Y bueno, yo sin Bacela le tengo que seguir dando, falta un rato todavía para entrar al laburo, así que vamos a aprovechar y vamos a mandarle al próximo dungeon. Se mamó la música, boludo, parece medio español. ¿Y esto? Espera, 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 ahí tengo un par de puertas. Burning Dead. Tenemos esto ahí, y vamos a probar una cosa... no. Vamos a usar esto. ¿Qué pasa? ¡Para la puertas! ¡No, aquí! ¡No, aquí! ¡No, aquí! ¡No, aquí! ¡No, aquí! ¡No, aquí! Tú bien. Basilic Scale Joya Y una armadura Tranqui Aquí tenemos una puertita ¡Buesa! Ya me te transporté a algún lugar medio a falopa ¿Qué es eso? ¿Y esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Odín! ¿Qué saca Odín? ¿Perdón? ¿Me hacen pelear contra Odín? Como que me va a romper el orto, ¿no? Más o menos Vamos a guardar Vamos a guardar acá y vamos a probar ¡Ah, la goma! ¡Aguantá, hermano! A ver cuánta vida tiene Ya te digo que tiene 100k de vida Me romp... No sé cómo lo adiviné, pero lo adiviné No, mirá, me parece que tiene... No le estoy haciendo daño, ¿no? ¿Me parece? Pará, 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 pará Pará, pará, moción ¡Eh, eh, eh, eh! Che, me rompió el orto Me parece que no le hice daño Porque tengo la... La Doom Blade Ok, acá hay... O sea, tenemos enfrentamiento contra acoso Pará Eh... Ahí tengo uno de vida, la puta madre Pará, pará El chabón, hijo de puta, tenía... A ver seguramente si voy acá Si voy acá Y ponemos tipo... Type Acá está, ¿ves? Absorbe el Holy Y... Como ves, no recibe daño de ningún elemento Con lo cual Justamente lo mío Fue todo una poronga O sea... Yo justo estaba con la... ¿Ves? Justamente por eso no quería llevar la Doom Blade por defecto Porque pasan estas cosas Te toca un chaboncito que es coso Y no podés cambiarla En medio de la pelea, me parece Pero quiero probar una cosa Voy a probar una pelea Igual tiene 100k de vida Yo no le saco 100k de vida todavía Un bicho, boludo Es mucho O sea, si recién estaba peleando contra el chaboncito este Tenía 30k de vida Y me rompió el ojete Y encima con todos los personajes Pero quiero probar una cosa igual ¿Se podrá? ¿Se podrá volver acá? Claro Ay, la concha No, 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 no ¿Qué me va a hacer? Tirale algo Ay, locura Ah, porque es ataque Holly ese Uy, la concha No, no podemos ni en pedo Tendré este sorete, boludo Está loco Está loco mal Chico, no me deja ni pegarle nada Ok Bueno, nos cago a palo No importa Es algo extra de lo que tenemos que hacer Así que, tranqui No tiene nada que ver con el dungeon, me parece Ok, esto tiene que abrir la palanca esta, seguro Uy, espera, tengo uno de vida Ah, ya Ahora que estás cateando algo Mira, oh Ahora, los infernos Este no los tenemos, me parece Uy, espera, son débiles al agua Y si ponemos la espada del hielo Acá va a haber todo enemigos de hielo, supongo De hielo, de fuego Capaz nos rinde No, probá Ok, esto no se abre todavía Tenemos algo de este lado, también Más ropita Heal cut Uh, explode Aguantá Alto, nuke Uy, pero me culió, boludo No, no dejen que casten esas bichas Oye, me parece que tenemos que empezar de nuevo Porque nos rompieron el orden O sea No empezar de nuevo, de nuevo Espera Moon Crystal, ok Moon Crystal era el del TP, ¿no? Esa abrió la puerta principal Y acá quedamos Apera que tenemos a Chester muerto todavía Oh, y toda la manga de bichos ahí Y ahí está tirando la explosion de vuelta Estos culiados Uy, zafamos Oh Está perdiendo experiencia Chester, pero bueno Pensé que iba a tirar primero de esto Esa, bueno, ves, acá encontramos el camino falopa Acá vamos a tener que hacer la tramoya Así que venimos acá Y ponemos en Remove Este, 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 este Y todos Entonces venimos acá Y venimos A ponerle a Kles Yo ya tengo uno de estos Así que me dio el pedo Ice Charm Perfecto Y hay que transformar otros cinco de los cosos Entonces Esto hay que gozarlo ahí Esta Cloth también A ver Star Cloth O ya Reflex Uh, me encanta ese nombre 2, 3, 4, 5 Ok 1, 2, 3, 4, 5 Y estamos Perfecto Oh, mirá Y no al fuego Concha la lora O sea Tres defensas por resistencias a todo eso Capaz que está bueno Magic Alarm Design To boost Reflex Va como piña Capaz que Si llego a absorber Tipo este tipo de daños Me cago de risa las bolas Ah, mirá Había conseguido una Ray Plate Más Ok Tranga Vamos a una cosa Vamos a salir Y vamos a curarnos Bien cagón Pero ahora que ya sabemos como la movida Me dan ganas hacer chapa de pintura Es lo mismo que hice con el otro dungeon Así que Y acá el inn sale más barato Encima Jaja Bien Igual me da curiosidad ver que hay acá Ahora es otro camino Ah Eh Entonces que No me sirve para mierda lo que Lo que me puse, boludo Esos esqueletos esos Ya los identifiqué Me parece que no, ¿no? Me hace daño Me hace daño el Sopi Y me hace daño el Sopi La concha a su hermana Boludo, mal ahí Bueno, tranca Cuántos caminos Dale, que me los estás curando Chester Con tu ataque de viento Con tu ataque de viento ¿Y esto qué era? Ah, cool Son honestos ya que estamos Ahora la red verbena ¿A qué le sirve ¿A qué le sirve? ¿A Chester? Ponele ¿La agilidad le sirve a Chester? Chester a mí lo uso Vamos con Kles ¿Qué se yo? ¿Qué carajo importa? Todas las que encontré Se las estuve dando A Kles Así que ya fue Capaz te ha hecho como el orto eso Pero ¿Qué carajo importa? Ya estamos en vísperas De terminar el juego Ya mucho no importa Quiero probar una cosa Ah, ¿Ves? Sí, está bien No, sirve, sirve, sirve Pero no hay que El Zopi te hace daño igual Así que hay que tener Cuidado con eso Ok Mejoramos Morphe con Mint Buenísimo Igual me metí por el lugar secreto Va, no parecía tanto secreto Eran dos palancas de mierda Uy, come Claro, fiera Ese es el ataque que va, papu Ok Ok Hay no muchos caminos Aguante La burning dead No recuerdo si la investigué Pero Andale Ah, claro Me iban a dar ingredientes ¿Cuál iba a tres joyas? Gracias a mi Gracias a Mint Otra pelea Vamos a poder venir a agarrar eso No, acá Ok Coman, peches No, es que me lo estás curando Dale que me lo cagás curando Chester Igual se fuma el TP con de todo Esa habilidad Vamos a hacer para Antes que me olvide Podemos hacer otro de estos Para poder, ¿cómo es? Agarrar el otro oposo Uh, otro spellbook Explode Cheto Este es el ataque de fuego grosso El que me tiraron, ¿no? Y que me hizo pija Buenísimo Estamos A tres habilidades De tener todas las habilidades De coso No puedo creer Que las tenga todas, boludo Porque seguramente Los ogis de Klee Seguramente me estoy Estoy perdiendo Alguno que otro No, no me cabe duda Podría fijarme en realidad Pero Mira paja Te ne me no 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 No, no. ¡Pico, pico, honda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jigensan! ¡Ah! 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 Si no me ayudaba acá era donde estaba el coso... No, acá no está. El de más abajo... Podría haberme puesto a dibujar, ¿no? El napa. Jeje. Ok. Agarramos esto. Habíamos encarado por acá arriba por defecto. Vamos por acá... Ok, ok. Estos esqueletos son unas pelotudas, ¿vale? No dan nada. Son una pija. Lugar re choto para farmear. Me pregunto qué lugar estará bueno para farmear. No hay que perder. Eh! Me pregunto que hasta se va al otro lado. Ya que no tengo que perder de la cara. O sea, no hay que perder de la cara. No hay que perder deات. Es bueno. Un刀 molesta. No hay que perder de la cara. No hay que perder de la cara. ¿He encontrado algo más? No, me parece que ya tenemos todo equipado. Esa también era Holly Waddle. A comerla. Ese combo sí que pega, hermano. Igual contra Odín no podemos usar estas habilidades. Va, la primera que usé. No me acuerdo el nombre. Arche, por favor. Castearle algo potente con las flacas de acá. Así me gusta. No las mata con eso, pero... ¡Oh, mirá! ¡La mató! Chuto. El sombrero de paja. Me lo tiraron recién ahora. Ya no sirve para una mierda eso. Si no me equivoco, ya tenemos todo por acá, ¿no? No sé que haya paseíso secreto por acá, ¿no? Estas estatuas no tienen nada. Estas cosas acá. Solamente me hizo dar vueltas del lugarjo. Igual encontré un alto spellbook. Ok. Esto... Acá había... Acá ya estuve. Esto era un ingrediente que no podía agarrar, tal vez. ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! A ver que ya me pierdo. Ok, sí, acá también ya estuve. Fantástico, volvemos. Otra vez, Archer please. Vamos a matar a todos, a ver ahí tipo... A comerla. Lo rehizo. Tapestri, ¿y eso qué mierda? Y mira, un valuable. Ok, cheto. Vamos por acá. No. Tuki. Este es el camino. Allá está el interruptor. Acá donde encontré... ok, este lugar. No sé cuando terminó. ¿Crees que can gew? Vamos a matar... ¡Pero no vamos a matar! ¡Vamos! ¡Pero no vamos a matar! ¡Pero no vamos a matar! ¡Cero no vamos a matar! ¡Pero no vamos a matar! A un punto si tengo que usar este coso acá. Vamos a ir curándonos porque nos da andar en pelotas, así que vamos acá a cooking. 42% es un montón. Se muere de una la concha a su hermana, boludo. Bicho, molesto. Ok, acá activaré esta puerta. Tenemos dos caminos. Acá no hay nada, ¿no? No hay nada. 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 Vamos al camino este. Eh, acá tenemos una palanquita. No. Me voy a activar hasta que agarre esto. Mental Ring, ok. Tenemos una bocha de esas. Me pregunto si eso sigue curando uno de TP. Porque si cura uno de TP es una poronga. Sigue siendo una poronga. Caps šiek sám Uhari. No hay nada de Switch. Qué raro que Archie no se está... Casteando algo. No recuerdo haber cambiado, haberle cambiado la estrategia. ¿Cuándo se la cambié? Ah, no, la tengo cambiada desde... Claro, soy un boludo. Podría poner esa. Un palanca 1, seguramente necesito palanca 2. ¿Esta? ¿Pared? ¿Pared mentira o no? Tenía pinta de pared mentira o algo de eso. Bastante simétrico el lugaresco. Eso, me acabo. ¡Haha! ¡Ya! ¡¿Sandard Blade?! ¡GIGEN ZAN! ¡Haha! 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 ¡Hah! ¡Ah! ¡Hah! no haya nada, ok. Estos lugares que no tienen nada me re confunden, boludo. Se abre la puertita. Tenemos que usar una de estas cosas, acá. Total, pelear contra estos bichos no nos está dando tanto, tampoco. The guardian is within, ok. No podemos mover las estatuas. La ayuda estaba moviendo de pete nomás, pero no vi nada en el zopi que pueda llevar una cosa de esas. A comerla. Ah, el Chester no puede matar ni un bicho de fuego con una flecha de hielo. Que inútil, boludo. No hay nada acá en el piso, boludo cualquiera. Oh, shit. Eh, otros guantecitos, me parece que son. Ah, mirá, acá hay otra puerta. Esto no lo había visto, ok. Otra boina. A ver si funciona de vuelta esto. O sea, completamente de pedo, boludo. O sea, no sé ni por qué carajo atine a hacer eso al principio. Pero lo hice. Ah, no puedo pasar ahora. Eh, mire. Joya, boludo, me está dando todos los Ring Shields. Este ya tiene. Los importantes ya tienen. El siguiente importante, ¿quién será? Me parece. Vamos a hacerlo. Vamos a forrearlo un poco a Chester y vamos a dárselo a Susu. Porque a Susu la tenemos que usar en una Psychoest más adelante. Y que ya tenga esto, ya me sirve. Ya lo tiene equipado y listo. Cuando le consiga el resto de la pilcha. La voy a tener full. Acá ya me metí. Tengo que venir para abajo. Tengo un camino para abajo acá. Un camino para abajo acá. Encima estos bichos son un chiste, boludo. Están para romper la bola, ¿no? Y me estoy quedando sin TP, eh. No puedo usar el Fairy Ring. Creo que así se llamaba. Se está complicando un poquito. Y soy el único, ok. Ok, estatuitas, tuki tuki. Podemos mover, acá no podemos pasar. Ah, esto es una pelotudez, ok. Acá es el otro camino acá. Una boludez, porque ya lo vi acá abajo. Esto. Ah, ya. Mira, que me da. Valrog. Valrog, eh. ¿Se llaman igual en el otro dungeon? Me parece que no en el hielo. Me parece que llaman de otra forma. Me parece que no hay una pelotudez. Ahora no hay skill para Chester Taiga Ok ¿No es acá? No, no. Ché, ¿qué no va a hacer acá? Tuki Mierda, que siguen las puertitas. Uh, acá hay un secreto, ¿no? Pareciera. Oh, una espada. Ah, otra espada. Y bueno, a pelear que le da las espadas. Flame Guardian. Ojo con estas espadas de mierda que son re picantes ahora. Flamesword. Tienen 15k de vida. Está archa, así me gusta. A la mierda. Pero con este ataque re fruta estamos hechos, boludo. Vamos a tener que matar a las tres espadas. Capaz ahí se abre la otra puerta. Ahí está la flecha gigante. Dale, corre. Tercer guardián espada. Esa. Seguiste largo, boludo. No, para. En el lugar. Petee mal ahí, ¿eh? Podemos solucionar un toque con Morphe Esta puerta no se abrió A ver por abajo habrá algo para hacer esto Ah no, acá está la espada Había cuatro espadas ¿Qué está? ¿Dónde vas? ¿Dónde está la goma, hermano? Mira que se abrió, perfecto Se me hace que un heladito Ah no, era una escalera Ok Uh, llegamos De toque, papá Lo vamos a guardar antes Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir acá Vamos a poner a El amigo Clark Nivel 51, 51, 50, 54 Vamos, chetísimos Voy a verificar una cosa nomás Ah, tiene la Starclaw Perfecto Ah, parece que estamos bien Vamos a guardar acá Ok, nos hace falta algo de TP también Ah, y está de toque Acá el guardián Flamberg Flamberg Bueno, tenemos pelea de toque Sin vueltas Ah, mierda Tenemos bichos de todos lados Todo mal Archecita, please Tirame un... Una cosa acá Concha, tu hermana Oh, mirá Y lo retiró De toque Tirate otro Hermoso Si mata Los dos de atrás Estamos hechos Buenísimo Ok No hay que olvidarse De tirar Y ahora Y ahora Clark No sea tan boludo Tirar cosas Tirale un Bolt Ponele O Aska También me sirve La hacemos mierda Estoy spameando con los gatillos Encima como castea a Arche Se va el choto Ya está Se murió No, no La llena cualquiera Eso lo tiró sola A la goma Que me venís congelada Flaca Ollitas O irán todas a nivel Estamos como queremos Oh, está re buena Esa espada, boludo Flamberg Se llama la espada También Uy Me dan otra skill Me muero Kokusohasan Me gusta el nombre Probemos Vamos a ver Tipo Acá Y otra que tenemos Que ir Como es Ir aprendiendo Me sirve Ir aprendiendo Ir masterizando Me sirve Zarpado Ok Que para donde era Bueno, volvemos Ya está Ahora ya tengo las dos cosas Me pregunto Ahora O sea Volveré albanista Para Para preguntarle Al paja brava Del elfo Ok Está re bueno Boludo O sea O sea Tarda un cacho No me gusta tanto Que castee Pero lo que tiras Y lo agarras contra la pared Y lo agarras a varios Los cagas a palo Está bastante bien Miró Mirá Mirá las skills Que tenías Escondidas Fiera Acá creo que ya no hay Nada que hacer Vámonos Acá están Los dos Switches Vámonos 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 Igual no sacaron tanto Pensé que los iba a matar Pero nada Capaz que tira No, no tira daño de fuego Por si no las hubiese curado Debe ser No sé De luz O algo de eso A ver si lo dice Otra Space Time Ok No dice que elemento Es el daño Ok Eh, acá hay un cosa Para leer Ah, mirá Es lo mismo Que decía el otro Pelotudo Del fantasma En el otro En la catedral Mirá vos O sea Por si venís Acá primero Eh Te lo dicen acá Igual Yo reoví esta cosa Recién ahora me doy cuenta Que se puede leer eso Así que me cabía Como el mejor Listo Terminamos Bueno, bastante bien Tal vez podríamos Sacarnos los ítems De mierda De mierda Esos para evitar Los cosos Ya Pero yo no sé Donde tengo que ir Ahora Así que vamos A preguntarle Al elfo En albanista A ver si me dice Porque si no me dice Estoy hasta las manos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver ¿Por dónde era? Te volviste y yo le jugué Acá abajo A ver, Ludgrum ¿Dónde estás? ¿Cómo que no estás? Ya hablé contra esta gente Esta es la piba del anillo Uy, boludo No recuerdo que me hayan dicho que tenía que hacer Cuando consiguiera las tres cosas A ver si está acá con el rey, el boludo este Acá está, menos mal Esto ya me lo había dicho Y yo recuerdo que repitió el diálogo que no dice otra cosa Pero ahora tengo los tres artefactos No seas malo, papá Pará, pará, pará A ver si me dice algo Porque no le estoy prestando tanta No le presté tanta atención Vamos a leerlo bien Ok, eso todo bien Si Civilization Avastor Desapare Ok No acordaba que era por un meteorito Ok Esto, ¿ves? Esto me lo habían dicho Que los tres cosas forman una espada Una espada Una espada zarpada Ok Me queda preguntar Porque recuerdo que La gente acá Acá abajo me dijo Lo que tenía que O sea, dónde tenía que encontrar las cosas Vamos a ver si me dicen Qué tengo que hacer Si tengo las tres Bueno, este me dice las tres cosas Ok Este Nada, dos Si vas allá Puedes aprender algo Ok Ok Eso ya sabíamos El pibe este A ver Ok Eso ya sabíamos De material es un Un cobred Admin Climb Origin debts Ok, ok, este dijo algo Dijo algo de... para combinar O sea, entiendo que es esto de... Este... Origin Y está diciendo A Thor O sea, son cosas que encontraron en Thor Decían esto de que Origin Es un espíritu Origin, entonces Bueno, esto ya lo sabemos Este es el mismo elfo que estaba ahí arriba Que decía Agilada O no, esta O no, esta Cagué No recuerdo Que en Free Seekiel me hayan dicho algo De lo que tengo que hacer con los tres artefactos Y hablé con todos Me puedo estar equivocando Y podría haberle no prestado atención a algún que otro diálogo Porque a veces me pasa Me pasan cuando los juegos están en inglés Que a veces no le presto tanto atención a los diálogos Porque no se me dan paja Porque no se me dan paja O me pierdo Puta O sea, yo estoy pensando y digo Podría fijarme en la guía Que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero me encantaría que alguien me lo dijera La verdad Por algo en los libros Dice boludeces Este recuerdo No puedo haberlo leído Pero no recuerdo Que dijera Nada Tampoco Tengo Dos Dos ideas O encaro para Thor O encaro para Free Seekiel Vamos a Thor primero Porque como dije En Free Seekiel ya estuve Y no recuerdo Gilada O sea, porque Porque era como cosas que sacaron De acá, de Thor Decían Les daba la información esa Sobre el Espíritu Origin Me pregunto si habrá algo acá En las noticias, tal vez Ponele Cris ¡Nosotros Mont号 Tim ¿Que Ruth Ay Me pregunto si hay Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, bañadísimo Bañadísimo Le voy a pegar un solo tirito A Free Seekill Esto no es Free Seekill Esta es la ciudad esta que se hace de noche Creo que Doy la vuelta al mundo Ya está Aparte, ¿quién carajo me va a decir acá? O sea Estos giles No, este hizo lo mismo que el anterior Quería ver si decían otra cosa porque rompí la puerta Pero no No tengo esperanzas de que acá no me digan nada, la verdad ¿Este pibe siempre estuvo acá? Sí Ah, sí, este es lo que pasa que está Ese es el que me decía la pelotude es esta No, con toda esta gente ya hablé yo No, completamente bañado A no ser que alguien urbanista diga algo Se me hace que Que no sepa a dónde carajo tengo que ir Ah, pará, 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 ya sé, ya sé, ya sé Pará Bueno, vamos a dormir Ya que estamos El último tirito que pego Vamos a ver si En las conversaciones que tiene la party Acá A ver si hice algo Uh, sí, sí, sí Ya está, ya sé, pará Yo guardé por las dudas acá Lo voy a leer de vuelta ¿Cómo se puede hacer que las heridas unidades de unidad de tres actividades de la warenzana? Sí, eso es ¿Puedes escribir a la Karina de Origen? No hay poder de la base de la warenzana de la warenzana de la warenzana de los filmedes de la warenzana 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 de su vida A ver si no hay alguna idea ¿Qué es el contenido en su vida? Listo, ya está Origin es el poder este que usamos para reparar los anillos de invocación en el pasado, me parece Sí, en el pasado Que estaba ahí en el Treant Forest, que lo dijo recién Susu O sea, no me acordaba que se llamaba así Pero se ve que ese es el nombre del espíritu falopa que lo hace Así que Remil Zafamos Zafamos Mal Zafeti el sábado Va, Zafeti el lunes a la mañana en realidad Que ya con esta Con esta información que nos faltaba Ya podemos encarar hacia donde tenemos que ir Que es acá en la En la cosa de los elfos Tuki, vamos a dejarlo acá en la puertita Y cheto, tenemos que ir a buscar el coso ese Que tiene el poder de volver a su estado a originar las cosas Y tenemos que llevarle los tres artefactos A ver qué carajo pasa con eso Así que buenísimo que lo pudimos descubrir La verdad que estoy muy contento por eso Decí que me acordé de apretarle el select Acá Acá tiene que haber otro diálogo seguramente No, allá están boludeando ¿Verdad? 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 Ahí está ¿Verdad? ¿Verdad?